Creamos el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual con la idea de crear un espacio en el que las administraciones, y subrayo las administraciones, no solo el gobierno de España, también los gobiernos autonómicos que así lo deseen y los sectores trabajen juntos para establecer estrategias coordinadas y acordadas. Se habla de políticas públicas, se habla de alfabetización audiovisual, de educar en el amor al cine y se habla también de patrimonio. Hemos intentado que la ley pueda perdurar en el tiempo y, por lo tanto, hay muchos aspectos que tienen una regulación, por así decir, de principios de las políticas públicas, pero dejan las cosas abiertas a la reclamentación posterior y, sobre todo, al compromiso presupuestario. Hemos intentado, les decía, fortalecer toda la cadena de valor. Hemos intentado hacer crecer a nuestro cine fuera de nuestras fronteras. Hemos intentado preservar nuestro patrimonio. Y hemos intentado también, a través de la ley, fomentar el trabajo conjunto, el diálogo, la colaboración entre el sector y las administraciones. Gracias. 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 Gracias.